Muy buenas chicos, ¿qué tal? La verdad que aquí por Galicia hace un calor que te torras. Revenge, ¿y a mí qué chingos me importa el calor que hace allí? Estoy aquí para ver un puto combate Pokémon, coño. Tienes toda la razón del mundo, pero estás obviando algo bastante importante para mí, y son mis nervios. Si sois nuevos por aquí o simplemente os habéis acercado a esta sección desde hace poco tiempo, que sepáis que estoy a punto de narrar el combate número 10 de Joseph. Y cuando un jugador alcanza las 10 victorias consecutivas, yo me he de enfrentar a él en un combate de... Perdón, de exhibición, ¿vale? Para que todo el mundo pueda gozarlo. Pero claro, si en verdad nos ponemos a pensar qué supone eso, lo que quiero decir es que un jugador que ha sido capaz de derrotar a otros 10 oponentes que son extremadamente buenísimos, utilizando 10 monotypes diferentes... ¡Coño! Es que no tengo nada que hacer, es que es ridículo. Maldito el día que creé esa norma. En mi cabeza sonaba genial. No, si alguien gana como premio, jugamos. Los cojones, tío. Si es que cuando me di cuenta de la tontería de norma que puse, me empecé a arrancar los pelos de la cabeza, y por eso ahora mismo estoy calvo. Joseph, combate número 10, va a traer el monotype precisamente de tipo volador. Lo voy a dejar ahí. Y Ragnar, la persona encargada de salvarme el OGT, que ahora mismo tengo el escroto más arrugado de lo normal, de los nervios que hay encima de él. Ragnar, jugador que ha sido pagado con 80.400 euros vía... Perdón, ha sido seleccionado aleatoriamente para combatir contra Joseph, tiene que salvarme ya. Y va a utilizar el monotype de tipo veneno, que como veis, tiene algo bastante curioso, y es que no es del todo débil al tipo tierra. Tiene un Pokémon de tipo planta, también de tipo veneno, con lo cual la tierra es neutro. Tiene un Pokémon que levita, como es Whithin, y tiene Acrobat, que es un Pokémon volador. Yo necesito saber qué va a pasar por aquí. No puedo ya más con esto, vamos a darle al play. Mucha suerte para Joseph. Mucha suerte para Ragnar. Ahí lo tenemos, viene serio, viene tranquilo, viene sereno. Me gusta esa naturaleza, Serena. Serena Williams, con la raqueta, te va a dar un ostión, Landorus Tesselia. Va a salir tóxica. Cuidado, este Pokémon es clave, chicos. Y justo ha salido Landorus, que es el Pokémon que puede frenar a la tóxica. Nihilego, barredor oficial del canal contra Landorus, que le puede hacer one hit que yo. Pero también puede tener poder oculto de tipo Yelamen, así que va a meter a Kaguya, que va a ser... Y tiene el... No me lo puedo creer. Si yo lo dije por decir. ¡Si yo lo dije por decir, LOL! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me parto! Pero aún así, se han tomado un riesgo brutalísimo. Pero extremadamente bestia. Porque ese Landorus llega a ser Skarth. Y Nihilego se iba para su puta casa de una. Cuerpo pesado. Contra Saladle. Que ya sabéis que con corrosión va a poder envenenar a Celestol. Y eso puede ser bastante importante. Porque Celestila... Cuidado con Kaguya, que no es fácil de cagar. A pesar de su nombre, es bastante complicado. Va a retirar a Celestol. Sabe la que le puede caer encima, a pesar de su cuerpo pesado. Y entra Juan, que es la manta raya. Cuidado a esta raya. Porque es la favorita de Pocholo para taparse todas las noches en Ibiza. Al final, cuando se levanta por las mañanas, tiene la nariz blanca. Pero nadie sabe por qué. Va a entrar Mug. Se ha bosteado completamente en vano. Entra Mugka Lola. ¡Cómo! No, no, no. Cuidado, cuidado a la quemadura. No, 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 no. No, pinche, 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 pinche. No lo quema. ¡No lo quema, chicos! Es más veloz la manta raya. Porque está bailando en la escuela Ibiza. Y no le quema de dos. Y le tira los restiviris. Eso sí. No es dos hit que yo. Aún por encima va a utilizar el respirito. Cuando es más veloz que él. No lo tiene demasiado complicado. Al no ser dos hit que yo. Como no utilice, bendita. Espérate, eh. Espérate, que al final... Pero mira la opción que le acaba de dar con el Vendetta. O sea... ¿Estamos locos? Esto me acaba de dejar. ¡Ah, no! Dadeison. Va a entrar Landorusito. Porque va a poder colar la roca. Supongo que un terremoto no lo va a hacer. No tendría demasiada lógica sabiendo que está Wisin. Sabiendo que está Crobat. Recibe el Vendetta estando a menos uno. Ese Mugka Lola. Que seguramente tenga la Vaya Icoc de Putak. Probablemente tenga también la habilidad Gula y demás. Porque... A ver, puede ser chaleco asalto. También puede serlo. Eso es verdad. Pero quizás yo tiro más. Aunque le ha sacado muy poca vida al escaldar. Podría llegar a ser el ida y vuelta. Apenas le ha hecho pupitar a este Wisin. Cuidado a este Cuesco Eterio. A estos gas flatulentos que están oliendo demasiado mal. De hecho, me está llegando el olor a mí. Ah, no, espérate. Que es mi miedo. Hostia, puta la silla, tú. Que está... Hostia, que está marrón. Bueno, da igual. Va a entrar este Zundurus con otro Machination. Y ojo, porque Zeus no es Arqueus. Pero Zeus con Z. Madre mía. Zeus con Z. A más dos. Z Tangana acaba de aparecer en el campo de batalla. Demasiada mujer. Demasiada mujer. Gigavoltio destructor de mundos infernales. Gigavoltio destructor que va a caer contra Mook. Aunque tenga cuatro chalecos. Aunque se dedique a hacer de extra en bodas en un castillo. Da exactamente igual. Mooka Lola acaba de palmarla de una. Es que vaya hostia la que la acaba de mandar. Va a salir la tóxica. Porque sabe de sobra que le puede dar one hit. Ojo. Ojo que va con Shikikamen. Va con Shikikamen. Golpe céntrico. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se la saque con esto? Yo sé. Yo me retiro. Va a combatir su puta madre contra él. O sea. Me acabo de quedar loco. Me acabo de quedar loco. Se la acaba de jugar como nunca. Va. Hostia puta. Va a entrar Wisin que es defensivo físico a chuparla. Wisin a chuparla. Wisin a chuparla. Pues yo creo que Nihilego podría llegar a aguantar. Va a salir Benusur. Porque en teoría va a ser la mega voluchone. Y aunque tenga poder oculto de tipo hielo. Va a tener la habilidad Sebo. No debería darle KO. Lo veremos a continuación. Pero la cosa pinta mal. O sea. Vaya pedazo de jugada. Vaya predicción. Vaya nivelón. Que tiene Joseph Michael. Rayito. Rayito con el stab. Con. Joder. Dos hits que yo me cago en todo. Vaya hostia la acaba de dar. También. Va con el Bombalodamen. Y Arkeus. Se va. Pa' su casa. Entra Dragonite. No hay rocas en el campo de batalla. Puede tener seguro de habilidad. Puede tener botas gruesas. Las botas son de octava. Ya lo sé. Era ironía. Joder. Va con el enfado. Eso soy yo. Ese Dragonite me representa. Y del enfado. Manda Venusur. Pa' su puta casa. Ojo. Le ha quitado el Compensation. Va a ir con el Tóxica. Evidentemente Tóxica por la parte especial. Puede aguantar bastante bien. Por la física no va. Con poder oculto de tipo. Yelosun por 4. No tiene compensación. Dragonite. No lo va a poder aguantar. No lo aguanta. Y se va también. A tener que descansar. Evidentemente no podía hacer Extreme Speed para... Uy. Ataque especial, eh. Pero claro. Es que estando Kaguya. Es que estando Landorus. Y estando Kaguya. La cosa no es tan sencilla para Nihilego. Es que... Yo sé. Yo creo que ha pensado. De hecho. Ha pensado en Nihilego. Creo que a la hora de conformar este equipo. Porque está perfecto. Va con cuerpo pesado. Contra Saladle. De nuevo. Saladle ya no va a poder entrar al cambio nunca más de otro cuerpo pesado. Porque como veis. Está en la vergota. Y si antes quizás se la hubiera jugado Intoxicar. Por ejemplo. Yo no me hubiera... Es que sabiendo que estaba la Manta Raya. Sabiendo que estaba Celestol. Y que podíamos aguantar a Celestol y demás. Yo creo que esa maquinación sobraba por encima de todas las cosas. Va a ir con el Z-Move. Este también tiene el Z. Estamos aquí. De concierto en concierto. Y tiro porque me lleva a la corriente. Capto en Vepirica. Contra un defensivo especial criminal. Y que es poco eficaz porque es de tipo agua. Pues... Le va a sacar... Yo le digo que se saca 25 de vida. De 102 a... Bueno. A 60. Pues le ha dado. Le ha dado. La verdad es que le ha sacado bastante. Porque le ha sacado 42 de vida. Pero bueno. Va con el Onda Tóxica. Creo que no lo va... No lo va a matar. Y le tira el escaldar. Pero bueno. Porque está 9 de vida. Yo pensé que se iba a recuperar. No ha sido el caso. Está 9 de vida. Y esto implica que puede salir de nuevo Nihilego. Evidentemente. A bostearse el ataque especial. Probablemente sea Scarf. Por eso creo que lo dejó en el turno. Uno delante de Landorus. ¿No? Por eso digamos que el riesgo fue un poco menos. Porque si Landorus es Scarf. Sigue siendo más veloche. Nihilego. En fin. El caso es que estamos en este punto de combate. Donde está de nuevo Boste Adiña. Y va a salir... Caguya el campo de batalla. Está más uno. Solamente queda Crobat. Quiere desgastarle. El Ecrobat seguramente vaya a tener Onda Inna pro... ¿Qué? ¡Colpe cítico! ¡Colpe cítico! ¡Que ha dejado Caguya 20! Bueno, 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 bueno. Revenge. No te pongas nervioso Revenge. Golpe. Bueno, 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 bueno. Chicos. Toca irse de aquí. Porque lo que está pasando es absolutamente demencial. La defensa física. Se acaba de Bostear este Caguya. Ojo, no es defensivo especial. Es defensivo físico. Y eso que está Landorus. Y me acabo de quedar un poquito a cuadros. Va a salir Batman. I'm a Batman. Papajaro. Papajaro. Es... Atacante... Fisiquela, chicos. Le ha sacado... 8 de vida. Le ha sacado 8 de vida. Eh... ¿Dónde está la broma en este daño? Que le acaba de hacer un puto Batman. Con pájaro asado. Golpeando con el stab. Con 120 de potencia. Que sí que es poco eficaz. Que sí que está más uno. Pero me cago en su vida. Me cago en Bacada. Me cago en el medio. Esto pinta mal. Esto pinta mal para mí, ¿no? Esto pinta fatal. Cuerpito besado. Lo deja uno de vida. Lo deja uno de vida. Y Kaguya se recupera. Ojo. Porque le queda a Landorus. Pero es que no sé quién le queda detrás todavía. Va a ir con otro pajarito asado. Y no sé si se lo va a cargar. De hecho, no se lo carga. Lo deja a cuatro patas. Joder. Esto es una analogía de lo que me está pasando a mí. Entre el Wizzing. Entre quedarse a cuatro patas. Bueno. Increíble. Increíble el combate. Le quedaba chorizar. Ojito, ojito, ojaldre. No podía ser en ningún caso. Mega chorizar X. Con lo cual. Iba a ser mega chorizar Y. ¿Y qué? No, no. Mega chorizar Y. ¿Vale? Que es la mega evolución que tenía que estar utilizando. Bueno. Joseph. Se acaba de llevar la victoria. Y. Y para la semana. Para la semana vamos a ver algo bastante ridículo. ¿Vale? Si no me muero antes o si no abandono el canal antes. Cosa que también podría llegar a suceder. Nunca se sabe. Ragnar. Muchas gracias por el compromiso con la sección. Y muchas gracias Joseph también. Que también sé que le ha costado bastante por temas personales y demás. Así que gracias de corazón a los dos. Gracias por ese compromiso. Ahora fuera bromas. Ahí estamos. Y nada. Si. Iba a decir si queréis participar. Pero es que en realidad. Esta semana no va a haber tweet de participación. Porque el participante voy a ser yo. Voy a ser. Voy a ser yo. Voy a ser yo el participante. Entonces no hace falta poner tweet de participación. Cuando el participante es un puto cadáver. En fin. Espero que empecéis a rezar por mí. Y para poder hacerlo. Tenéis que seguirme por mis redes sociales. ¿Vale? Desde mi canal de. Plataforma morada. De streaming. Alternative. Pasando por mi servidor de la discordia. Mi propio twitter. E instagram. Para que no os perdáis. Ningún video diario. Ni tampoco. Ningún directivity. Gracias como siempre. Por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros. Cabron afros. Y cuando nos vemos. Cuando nos vemos. De momento en el próximo video. Luego ya para la semana. Vamos viendo. No queda otra. Un besazo guapetones. En serio. Rezad por mí. Chao.